En el barrio en que yo me crié, era muy raro que alguien accediera a estudiar en una universidad. Cuando dije a mi madre que iba a dejar de trabajar por estudiar, pues le pareció que era una locura, porque ella no veía cómo íbamos a hacer para poder pagar el estudio como tal. Yo soy lo que soy por la Universidad Antioquia, es decir, si me hubiese quedado trabajando simplemente, pues seguramente no podría llegar al estado en que estoy y tal vez a la posición en la cual le pueda ayudar a mucha más gente. Todo lo que soy es universitario y por eso, muy orgullosamente, me declaro como profesor de la Universidad de Antioquia. Realmente una de mis grandes pasiones es el deporte, entre ellos inicialmente el taekwondo y el atletismo, y creo que eso ha sido clave para mantener la disciplina y normalmente lograr las metas que me he propuesto. Otra de mis pasiones es la investigación, porque normalmente a través de ella genera conocimiento que permite solucionar problemas, y la Universidad de Antioquia permite este tipo de contribución a la sociedad. Otro componente importante y soporte para mí es la familia. Yo creo que la familia es vital porque normalmente en los momentos difíciles se convierte en un soporte clave para poder cumplir las funciones y los objetivos que uno se traza. La Universidad de Antioquia para mí es más que mi segundo hogar, y dentro de la Universidad de Antioquia especialmente la Circunvalar, porque ella además de permitirme realizar la práctica deportiva, me ha permitido interactuar con diferentes estamentos de la comunidad universitaria, conocer sus dificultades y sobre todo en ese espacio se me han ocurrido soluciones a diferentes problemas que he tenido durante diferentes momentos de mi vida. Mi nombre es Pedro Amariles Muñoz, soy el nuevo vicerector de Extensión de la Universidad de Antioquia. Mi apuesta es, con energía e inteligencia, gestionar recursos para fortalecer el relacionamiento de la universidad con el medio mediante innovación y transferencia de los desarrollos de la universidad.